Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, se deslindó de lo sucedido esta mañana a las unidades de la salud a las que les poncharon las llantas. En entrevista manifestó que no descarta que pudiera tratarse de un hecho fabricado por la misma empresa de los autobuses para después responsabilizarlos del daño a sus unidades. De igual modo, refirió que se reunirá con el resto de los líderes transportistas para descartar que hayan sido operadores del transporte quienes hayan dañado las unidades y evitar que se les responsabilice. Con información de Ana Lilia Mata, la Unión de Morelos.